Mmmmm, baggyal, baggyal, con la Nicki Mmmmm, ey Los ponemos friki, los ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Nicki y la baggyal, enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Y aunque rompa todos los temas tú colócame Y es mi amiga, a ti tu amigo nos vamos a llevar Son la Nicki y la baggyal, enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todos No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos todos Enamórate, hipnotitate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovéchame Tiene estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento, con sus panas Suave nos movemos, ey Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Nicki Flow original, todo se pega stiki Nos tiran pila en la disco, somos piki Suena nuestro tema y que bailan los frikis De erótico que esto es plisit La moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y estás cavando tu tumba No te nos confundas, es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan flow 2000, copian el estilo, no tiene ni pa' llegarle Pa' ya solo hay una Y como Nicki ninguna Con la Nicki y la vayale, enamorate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco nos llevamos todos Con la Nicki y la vayale, enamorate Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga, a ti y tu amigo nos vamos a llevar Enamorate, hipnotizate Te rizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Con la Nicki y la vayale, enamorate Hipnotizate, con la Nicki y la vayale, enamorate No voy, no voy, no voy a volver, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame La temo como es Argentina, Barney, Lola